¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Canal 13 Noticias y a esta nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP de este día lunes 8 de septiembre del año 2014. Una nueva semana que se ha presentado con tiempo inestable, tuvimos hoy cielo nublado, ráfagas muy fuertes que llegaron a 60 kilómetros por hora y me parece que un poquito más. Tenemos una temperatura de 12 grados, vamos a ver qué nos espera para mañana martes 9 de septiembre. Aquí estamos entonces por la pantalla de Canal 13, vamos a compartir la actualidad de Zapala. Asamblea de Memoria y Balance en la Cooperativa de Energía. El día viernes, después de las 20 horas, se realizó la Asamblea de Memoria y Balance periodos 2012-2013 del ejercicio 61 en la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, con la presencia de autoridades del Consejo de Administración y delegados de los distritos barriales. En la reunión se mencionaron además proyectos a futuro de la empresa. Despido injustificado. El supermercado La Anónima despidió a un trabajador luego de que se recuperara de un accidente laboral, lo que le llevó aproximadamente cuatro meses de reposo. Se reincorporó a sus tareas laborales el pasado jueves, pero al día siguiente recibió su telegrama de despido sin causa alguna. En tal sentido, la Asociación de Empleados de Comercio realizó en el día de hoy un escrache en las puertas del supermercado para solicitar la reincorporación inmediata de este empleado. Reflotó polémica por los perros sueltos. El tema vuelve a preocupar a los vecinos tras los últimos accidentes provocados por los animales. En los últimos días, una menor de nueve años fue atacada por seis canes y a pesar de que fue auxiliada por un vecino, la niña quedó con graves secuelas. La asociación vecinal planteó el tema ante los concejales de la ciudad que al parecer desconocían la situación. Comenzamos hablando de la Asamblea de Memoria y Balance del periodo 2012-2013 del ejercicio 61 de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, donde además se mencionaron proyectos a futuro de la empresa. La asamblea fue el pasado viernes a las 20 horas en el Consejo de Administración. Escuchamos lo que decía el Presidente, el doctor Néstor Zambelli. Néstor Zambelli, muy buenas noches. Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Zapala, en nuestra cooperativa. Muy buenas noches, sí. La asamblea, el ejercicio número 61 de la cooperativa, una asamblea que se desarrolló con total normalidad, con la presencia de personas jurídicas en la asamblea. Así que bueno, aprovechamos después para juntarnos, más allá de que siempre nos juntamos con los delegados, pero para poder confraternizar. Y fundamentalmente que se entenden todos por igual de cuáles son las actividades de la cooperativa, cómo está la cooperativa, qué está fuera de la asamblea. Hoy hablamos un poco de las cosas a futuro que se vienen. Así que creo que es muy buena, creo que el saldo es bueno. Renovación de confianza de los asociados, de los delegados. Un cuerpo homogéneo se vio dentro de la asamblea. Sí, sí, un cuerpo muy homogéneo, muy participativo. Realmente muchas de las cosas que terminamos solucionando es porque ellos traen la inquietud del problema, sino porque no nos enterábamos. Así que creo que sí, que eso fue notable la diferencia con otro tipo de instituciones donde la participación es más débil. En esta realmente es muy fuerte el cuerpo de delegado. Vivimos en tiempos difíciles, tanto económicos como sociales, pero dentro de la cooperativa, dentro del consejo de administración, paso a paso y año a año se fortalece, se fortalece tanto el grupo como la institución. Sí, sí, porque bueno, nosotros ya cuando asumimos allá en el 2005 dijimos que había que diversificar actividades, la hemos diversificado, todavía falta más todavía, pero además hemos ido incorporando capital a la cooperativa para realmente hacerla fuerte, ¿no? O sea, lo último que hemos hecho es comprar lo que era el imán de la pampa con el propósito de desarrollar más tareas que va a significar más trabajo, que va a necesitar más ingreso económico a la cooperativa, pero además significa capitalizar la cooperativa porque, bueno, ese terreno queda a nombre de la cooperativa. Muy bien. ¿Cómo se da este nuevo consejo de administración? ¿Cuál es la particularidad? ¿Es de renovación anual cada dos años? ¿Los síndicos son tres periodos? ¿Cómo se maneja este nuevo consejo de administración? No, el consejo de administración y síndico es por tres años. Lo que se elige todos los años es delegado, porque es lo que obliga la ley, los delegados son los encargados de aprobar la memoria y el balance de todo lo que se hizo en ese periodo. Así que, elecciones de delegado y todos los años. El de síndico y de consejo de administración es cada tres años, que yo creo que en algún momento, y ya lo hemos planteado en Buenos Aires, va a haber que modificar en algo la legislación, porque ya con el que solo hechos de que los delegados sean una vez por año, prácticamente se pierde medio año, porque uno dedica medio año a hacer campaña y medio año para trabajar. Hemos tenido la suerte nosotros acá de tener un muy buen cuerpo delegado, entonces no perdemos tanto tiempo, pero creo que va a buscar alguna solución, porque no se puede pensar en trabajar y desarrollar una institución a un año de plazo. Yo creo que eso lleva siempre mucho más tiempo. ¿Y el consejo de administración sigue integrado por las mismas personas? ¿Cuál es la particularidad? No, no, sigue igual porque este año no había elecciones de consejo, había de síndico y delegado. Así que, hasta la próxima asamblea no hay modificación en el consejo de administración. Bien. ¿Algún mensaje para nuestros asociados? ¿Algún pedido también para nuestros asociados? Porque está bien que nosotros desde acá hagamos, pero, a ver, ¿nuestros asociados también tienen que hacer algo? Yo creo que lo más importante de esto es ver cómo hacerse consciente que esto es de todos y que la cooperativa ande bien es gracias a todos y va a ser en beneficio de todos, porque este tipo de entidades, de cooperativas, de servicios públicos, están metidos un socio en cada casa de la ciudad. Entonces, lo que haga tiene impacto sobre la comunidad. Si no hacemos carne que la cooperativa es de todos, van a ser muchas más voces, la que se escuchen porque pensaron qué más puede hacer la cooperativa. Desde ya, muchísimas gracias y, bueno, a seguir luchando y llevando todo este mundo cooperativo adelante. No, muchas gracias a ustedes que por ahí la tienen complicada, porque vos estás representando el Canal 13 de televisión y Radio Cooperativa. Así que tienen la misión ustedes de propender a que se cumpla lo que decía recién, ¿no? De informar, comunicar y que la gente entienda que esto es de todos. Los invitamos a compartir una breve pausa. No se vayan porque al regreso vamos a estar compartiendo con todos ustedes lo que sucedía hoy en el hipermercado La Anónima de aquí, de nuestra ciudad, donde se hacía un fuerte reclamo por despido injustificado de algunos empleados. Enseguida regresamos. En horas de la mañana del día de hoy, empleados de La Anónima realizaron un escrache en la puerta del hipermercado por un despido injustificado de un trabajador que se había reintegrado el pasado jueves luego de casi cuatro meses de reposo a raíz de un accidente laboral que había tenido en el sector carnicería donde se desempeñaba. El gerente local justificó la medida contando que el trabajador tenía muchos días ausentes. Nosotros nos acercamos al lugar y dialogamos con Carlos Pérez de la Asociación de Empleados de Comercio que acompañaban a los trabajadores. Estamos con Carlos Pérez de la Asociación de Empleados de Comercio. Carlos, buenos días, ¿cómo le va? Y bueno, detrás suyo tenemos un grupo de empleados del hiper, La Anónima, que está haciendo reclamos. ¿Cuál es la situación? Sí, buenos días. Bueno, justamente el reclamo es que el día viernes han despedido injustamente a un compañero de trabajo que venía el día anterior de una alta médica por un accidente de trabajo que había tenido. Después de haberse encontrado cuatro meses por un accidente de trabajo producto justamente de... Él mismo fue producido en su lugar de trabajo, en el sector carnicería. ¿Cómo es? Lo despiden y... O sea, lo despiden sin causa, ¿no? No le dan lugar a reponerse nuevamente. Tenía una alta médica para que ejerciera tareas libianas. El día jueves se presenta y el viernes le llega el telegrama. El día jueves se presentan. Como venía con un... Con un... Con un... Con un alta médica que tenía que hacer tareas livianas, le dan el sector de caja. Empiezan a practicar con él el día jueves, porque es un sector ajeno a él, ¿no? Todo de cero. Y estaba en eso. Y cuando el día viernes estaba trabajando, lo llaman de gerencia para informarle que había sido despedido. El accidente fue laboral dentro del Iper, en el sector que él se desempeña, que es carnicería. Dentro de su sector de trabajo, centro de carnicería. Así que la empresa ahora dice que lo despiden, porque tenía muchas faltas, pero son todas faltas justificadas, justamente por el motivo de la enfermedad que tuvo, ¿no? Del accidente de trabajo. ¿El legajo? ¿Cómo es? No, tiene un legajo intachable, no tiene llegada tarde, un muchacho súper activo, súper trabajador, responsable con su trabajo. Siempre lo vivían llenando de elogios, tuvo la desgracia de haber tenido un accidente. Y bueno, y la empresa tampoco tiene la voluntad y la buena predisposición de haber como estado un tiempo con él para que se pudiera recomponer y para que nuevamente vuelva a su sector. ¿Hay compañeros de él acompañándolos que son los compañeros que están agremiados? Sí, correctamente. Compañeros, o sea, que tienen inmunidad agremial, digamos, ¿no? Porque otros compañeros están trabajando y otros, qué sé yo. Nosotros tampoco los queremos a los demás compañeros que se sientan presionados por la empresa después para que la empresa ejerza el derecho de despido. No tenía por qué hacerlo, pero por ahí, con esta movilidad que hizo ahora, la verdad que los compañeros tienen miedo, ¿no? Lo que se está exigiendo entonces es la reincorporación de este empleado y además que se les reconozca las 36 horas de servicio de Franco, ¿verdad? Sí, sí, las 36 horas de Franco que por ley tienen que tener, que hay un sector más que nada, el más afectado que la línea caja, al cual se lo han quitado. No le respetan las 36 horas de Franco. ¿Se ha acercado alguien de gerencia para dialogar con ustedes? Sí, sí, recién hablamos con mi compañero y mi compañero me estaba diciendo justamente esto, de que lo habían despedido porque tenía mucha ausencia, pero son ausencias justificadas, le decía a mi compañero, motivó por el accidente de trabajo. Y no tienen palabras, no tienen muchas palabras el gerente para, digamos, para justificar el despido. ¿Van a exigir entonces que se lo reincorpore? ¿Van a continuar con la medida? Nosotros vamos a continuar con la medida y bueno, para exigir la reincorporación del compañero y bueno, y ver a ver qué pone la empresa y qué actitud va a tomar la empresa. ¿Corren riesgo los demás que están manifestándose? No, 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 creíamos que no, no, no. ¿Creeríamos que no? Creeríamos que no, también. Creeríamos que no. En otro lugar, en 1-8, así que creíamos que no. Igual, este muchacho, recién salían todos los compañeros, aquí compañero que salía de su turno, los saludaba, porque es un excelente compañero de trabajo. Carmen, muchas gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Eduardo Hurtado, de la Asociación de Empleados de Comercio, también acompañó esta medida respaldando los derechos de los trabajadores y le consultamos sobre el desafío del Día del Empleado de Comercio que se va a estar realizando el día 21 de septiembre y además le consultamos por el cierre total de los comercios el día 26 del corriente mes. Esto decía al respecto. Ahora estamos con Eduardo Hurtado, también de la Asociación de Empleados de Comercio. Bueno, Eduardo, respaldando los derechos de los trabajadores y a propósito consultarle sobre el 26, que el 26 de septiembre que van a estar todos los supermercados cerrados, ¿no? Sí, no solamente los supermercados. El 26 de septiembre hay una ley nacional que respalda, digamos, el cierre por el Día del Empleado de Comercio y se hace cumplir desde hace cuatro o cinco años a la fecha para todos los locales que tienen empleados registrados dentro del rubro de empleado de comercio. Eso ya es una ley que, por ende, la tienen que respetar. Más allá de que de los pequeños mercados los dueños quieran abrir, ¿lo pueden hacer? Sí, no hay inconveniente con los pequeños mercados o si, por ejemplo, si quieren trabajar titulares. Los que tienen derecho, digamos, a festejar su día y están respaldados, ya lo reitero nuevamente, por una ley nacional son los empleados de comercio. Hay comercios que funcionan a raíz de los empleados, así que podemos decir que esos van a estar totalmente cerrados el 26. Y realmente ellos van a tener que estar cerrados el 26. Bueno, de todas formas es algo que todos los años se ha venido coordinando y nosotros lo hemos informado con tiempo para que la gente se organice, programen sus compras y no tengan inconvenientes por este cierre. ¿26 qué día cae? Nos caería un día viernes. Viernes, justo viernes. Justo viernes, sí. El día viernes. Y coincidente con ello también se preparan los festejos para el día 25 a la noche en la Asociación de Empleados de Comercio. ¿Todos los empleados de comercio invitados a irnos? Sí, todos los empleados de comercio invitados a irnos. ¿Cómo viene el desafío? Bueno, también estamos trabajando con el evento del desafío para el 21 de septiembre. El evento, la verdad que tuvo una convocatoria muy buena. Hasta ahora se han superado las 120 inscripciones y nos quedan dos semanitas que creemos que vamos a superar ampliamente los 200 inscriptos. ¿Pueden seguir sumándose, no? Sí, la convocatoria está abierta y se puede seguir sumando gente. Eduardo, recordame, ¿tenía costo? Sí, tiene un costo que ahora es de 200 pesos para la competencia competitiva de 10 kilómetros y de 300 pesos para la competencia de 21. ¿Hasta cuándo es la fecha de inscripción? Y tenemos hasta el 19 de septiembre. A partir de ahí ya se terminan de armar los fictures para la competencia y bueno, la entrega de las remeras y los recordatorios para el día. A lo mejor hay gente que a último momento se está decidiendo, así que, ¿cómo hace para inscribir? Bueno, nosotros tenemos una página que asociende empleados de comercio, si no, a través de un teléfono fijo, el 423238 o se pueden acercar a Elena de la Vega 859 o nuestras delegaciones en San Martín de los Andes, en Villa Langostura o en Chosmalal. Esperemos que el clima los acompañe para el 21. Ya empezamos a leer, nos entramos a fijar en el clima y creemos que hasta ahora es muy bueno el augurio. No se vayan porque quedan más noticias, al regreso vamos a hablar sobre esta grave problemática de los perros sueltos en la ciudad que al parecer los concejales están trabajando en el tema. También queda el segmento de más noticias y el pronóstico del tiempo para mañana martes, así que no se vayan que enseguida regresamos con ustedes. Reflota la polémica por los canes sueltos en las calles y vuelve la preocupación de los vecinos de Zapala tras la confirmación de varios ataques en las últimas semanas. La asociación vecinal se reunió la semana pasada con los concejales de la ciudad que al parecer desconocían el tema, pidieron informes al hospital y se van a volver a reunir en el transcurso de esta semana. Dialogamos y le consultamos sobre esta gravísima problemática a Mirta Estuardo que es empleada municipal que se desempeña en el sector de inspectores y también integra la asociación vecinal. Esto nos contaba. Estamos con Mirta Estuardo de la asociación vecinal. Mirta, buenos días. Si, bueno, el pasado jueves o la semana pasada en realidad estuvieron en el Consejo Deliberante por un tema que preocupa mucho a la comunidad que es el tema perros sueltos en la calle. Sí, la verdad que sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Mabel, por la entrevista. Sí, estuvimos en el Consejo Deliberante. El día martes cursamos una nota a los concejales para ver si podemos si se aplica la ordenanza en su totalidad del tema de los canes que andan sueltos en la calle que es la 334 barra 08. Sí, debido a las grandes mordeduras que hay en el sector donde yo trabajo hay de cinco denuncias tres van para el sector de fiscalización y control de servicios públicos y son por mordeduras de perros. Lo que nos lleva a esto es que los daños que hacen y hace 15 días atrás 20 más o menos una niña de 9 años fue agredida por 6 perros. A esto el dueño no se dio por aluido lo único que hizo fue mirar por la ventana según relato del que auxilió a la niña y se fue para adentro o sea ni llamó a sus canes hay una falta de desinterés total por aquellos que tienen canes propietarios de canes. ¿Y cuál es el estado actual de la niña? No, está mejor sí, obviamente que le quedaban todas las secuelas de los puntos que la pusieron así que bueno queremos evitar todo esto y que haya otra muerte como ya sucedió por el tema de los canes este fin de semana el sábado también un motociclista atropelló o fue agredido por un perro también así que bueno tenemos que ver y poner a profundizar el tema de los caniles la ordenanza es clarita que la municipalidad de Zapala debe capturar a los canes que andan en la calle ponerlos en los caniles hasta que aparezca el dueño caso contrario se llevará en adopción todo ese redacto manifiesta y estipula la ordenanza 334-08 estos son los casos que mencionamos recién son los últimos casos porque conocemos de otros anteriores y no hace mucho tiempo atrás sí, no, obviamente cuando hizo el área de zona sanitaria hizo un foro justamente en el palacio municipal ellos decían que había 918 casos de mordedura hasta enero imagínate ahora que tenemos ya medio año pasado así que deben haber muchos más se han dado a conocer quizás los casos más relevantes porque hay otros casos que quedaron en silencio sí, obviamente porque hay vecinos que son agredidos y no hacen la denuncia correspondiente a esto nosotros tenemos el temor de que ante tanta superpoblación canina estos perros estén enfermos al agredirte o al morderte transfieran alguna enfermedad que de hecho los perros tienen pueden tener grandes secuelas las mordeduras sí, más allá de la secuela de la mordedura porque esta niña quedó bastante no le agarraron la cara como te decía fuera de micrófono porque un vecino atinó a patearle que se desgarró por cierto la persona que auxilió a la niña pero si no le hubiesen mordido la cara y quizás no lo estaríamos contando ni su mamá estaría con ella hoy ¿se hizo la denuncia correspondiente al propietario del municipio? sí, la madre hizo en fiscalización y control de servicios públicos hizo la denuncia correspondiente se le elaboraron las actas correspondientes al señor más allá que no estaba en su domicilio por medio de un testigo ¿qué pasó en el consejo liberante? ¿qué les dijeron los concejales? ¿estaban al tanto de la situación? aparentemente no por los dichos de la concejal cuadrado no sé si fue una consulta o qué pero dijo que le pidió a la presidencia hacer cursar una nota a los médicos para ver si pueden reunirse en la comisión nuestra nota va a estar en la comisión de acción social así que iremos cuando corresponda a ir en esta semana por lo tanto no, no, no la verdad que me sorprendió que diga eso cuando ve a diario incluso acá en el centro los perros vagabundiando es muchísimo el número de perros que andan más allá de que por ahí digan si son perros que están castrados pero se corre con este riesgo de ser mordidos exacto exacto la verdad que es muchísimo incluso a nosotros mi rol de trabajadora municipal como inspectora y nos cuesta muchísimo hacer las inspecciones yendo a los barrios la verdad que por ahí no nos queremos arriesgar a que nos pase algo también a nosotros mirta mirta se van a volver a reunir en el consejo entonces si obviamente esta semana tengo que averiguar en realidad hoy no me dio el tiempo pero me parece que mañana está la comisión de hacienda pero de hacienda de acción social así que iremos ahí a ver que va a pasar con nuestra nota y bueno y seguir profundizando pedirle a los vecinos que nos acompañen en este petitorio no es difícil la regla la tenemos si desde el 2008 y hay que aplicarla si basta decir que no hay presupuesto para los caniles que la protectora bueno puras excusas cuando nos tenemos que ocupar de estos animales que venden en la calle no mirta muchas gracias y bueno esperemos que tengamos una respuesta positiva porque es algo que nos encumbe a la comunidad si a todos tanto al estado municipal como a los que tienen este mascota de tener su tenencia responsable en ellas no así que bueno vaya a la comunidad mis saludos y bueno y solicitarle nuevamente el apoyo muchas gracias las lajas lo culpan de haber abusado de tres alumnas un profesor de esa localidad fue declarado responsable penal por el delito de abuso sexual simple contra tres alumnas menores de edad otros siete casos quedaron desestimados por el tribunal la resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces Alejandro Cabral Beatriz Martínez y Leandro Nieves de acuerdo con el código provincial en los próximos días se realizará una audiencia en la que se discutirá la pena que deberá cumplir el docente los tres jueces lo declararon culpable penalmente de abuso sexual simple continuado y reiterado por haber sido cometido en perjuicio de tres chicas de entre 12 y 13 años todas de las lajas la acusación había sido planteada por el representante del ministerio público fiscal y había adherido al defensor de niño y adolescente Paula Castro Liptac y el abogado creyente Julián Álvarez en el voto principal el juez Alejandro Cabral indicó todos los testimonios son más que suficientes para tener por acreditados estos tres hechos de neto contenido sexual en relación con las menores los que fueran cometidos por el imputado mediante un abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia autoridad y de poder por el hecho de ser maestro y llevar a cabo las prácticas dentro de la escuela precisaron que los hechos ocurrieron entre marzo de 2013 y el 27 de agosto del 2013 conforme sugiera el relato de las niñas en la cámara Jessel Malestar en Vialidad Provincial un nuevo frente interno de malestar e inquietud se abrió dentro de la dirección provincial de Vialidad trabajadores de la repartición con asiento en esta localidad hicieron público su malestar frente al paulatino recorte de las facultades del área de inspección de obras la voz cantante la llevó el director obrero Manuel Gutiérrez quien a través de un documento de prensa detalló las irregularidades el parque Vial se encuentra disminuido por falta de un reequipamiento importante que les impide poder asistir como corresponde a la red Vial Provincial en su totalidad ya sea en carretera de Ripio lo que representa el 75% de la red o en las pavimentadas la situación alcanzó tal magnitud que hoy se desarrolló una reunión interna dentro de la sede local desde las 17 horas donde se abordó la problemática y se emitió un documento de advertencia a las autoridades datos del tiempo para mañana martes 9 de septiembre tendremos cielo despejado a parcial nublado con una temperatura mínima de 2 grados bajo cero y una máxima de 10 grados la presión atmosférica en ascenso vientos de 20 a 40 kilómetros por hora del sector noroeste de esta manera finalizamos el servicio informativo de este día lunes gracias por habernos acompañado y como siempre la invitación queda pendiente para que nos reencontremos mañana y el resto de la semana a través de la pantalla de canal 13 para compartir la actualidad de Zapala que tengan una excelente noche será hasta mañana